Monseñor Felipe Ariza Mendy Esquivel, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y justamente estamos aquí con él, le agradecemos muchísimo el favor de estos minutos de esta entrevista, Monseñor. Con todo gusto, Janet, y a todo el sistema chepaneco de radio y televisión. Bienvenido a esta su casa. Gracias. La intención de esta entrevista es que nos dé algunos pormenores previo a la visita del Papa Francisco. Faltan ya solamente algunos días para esta visita a México. Sabemos que uno de los lugares de este importante recorrido que hace por México es el estado de Chiapas y en especial San Cristóbal de las Casas, pues hace un encuentro o hará un encuentro muy importante con las comunidades indígenas. Platíquenos, Monseñor, cómo se está preparando Chiapas y la diócesis de San Cristóbal de las Casas para esta importante visita. Estamos muy ilusionados porque Dios mediante el lunes 15, en torno a las 9 y media de la mañana, llegará el Papa San Cristóbal. La misa en el SEDEM, Servicios Deportivos Municipales, será a las 10.15 de la mañana, en la cual habrá una gran participación sobre todo de indígenas, aunque no exclusivamente de indígenas. El Papa quiere unir a todos, somos una sola familia, pero tiene que haber integración entre indígenas y no indígenas. Al terminar la misa, en torno a las 12, le saldrá por el boulevard y pasará por el Teatro de la Ciudad, el Puente Blanco, la Merced, el Parque Central, y después llegará a la Curia, donde tomará sus alimentos. Después de eso, estará un breve encuentro con los enfermos, en torno a las 2 y media, 3 de la tarde. De ahí sale nuevamente un recorrido por la Avenida Insurgentes para retomar el boulevard y tomar el helicóptero para volar hacia Tuxtla Gutiérrez. Estamos muy contentos, se prevé la participación ahí en el SEDEM de unas 90.000 personas, más otras 10.000 en un campo anexo, donde seguirán la misa por televisión, y toda la gente que pueda estar en las calles con toda libertad. ¿En qué momento se determina elegir a Chiapas como un lugar sede para la visita del Papa? Bueno, primero, ¿por qué escogió Chiapas? Porque Oaxaca tiene muchos indígenas, pero ya había ido San Juan Pablo II. Yucatán tiene muchos indígenas, pero ya había ido en dos ocasiones Juan Pablo II. Hay otros lugares donde hay indígenas, pero en este momento, donde no había sido visitado como indígenas, era San Cristóbal de las Casas. Porque en 1990, cuando vino San Juan Pablo II a Tuxtla, también fue con indígenas. Pero el Papa como que trae en el corazón los lugares, personas, circunstancias que más necesitan la misericordia de Dios, los gestos de bondad y de amor de la Iglesia. Y por eso le hemos insistido mucho en la cuestión de los indígenas. Y él quiso venir concretamente a San Cristóbal para un encuentro con indígenas, no solo de San Cristóbal, sino de Chiapas y de todo México. En esa parte que le decía, ¿qué panorama encuentra después de 22 años de levantamiento armado? Y la parte en que las comunidades, ¿cómo se encuentran ahora, a diferencia de cuando estuvo acá Juan Pablo II? Mira, yo llevo casi 25 años en Chiapas y me ha tocado ver el desarrollo, no solamente en torno a San Cristóbal y en torno al 94. Sin embargo, yo soy testigo de que todos, gobiernos, sociedad civil, iglesia, todo mundo ha hecho un gran esfuerzo porque Chiapas salga de este atraso tan secular. Y sí, ya hay más lugares, casi todos, con luz eléctrica, agua entubada, hay escuelas, hay clínicas, hay universidades incluso en la selva, pero sobre todo los indígenas se sienten más conscientes de su dignidad, que ellos son personas que tienen derechos y tienen la posibilidad de ser parte activa de la sociedad. Y en la iglesia ellos son los que llevan mucho de la evangelización, los indígenas, con la formación y la educación que la iglesia les da. ¿Qué ha mejorado la situación? Ha mejorado indiscutiblemente. Pero no nos olvidemos de que aún hay rezagos muy notables. ¿De cuántos países se ha confirmado presencia? En este momento solamente tenemos de tres, que son Cuba, que son El Salvador y Guatemala. Ya se han dado a conocer varios detalles sobre la visita, la misa, ¿se hablan de cuántos idiomas, cuántas lenguas? La primera lectura será en Chol, el Salmo será en español y en Sotzil, el Evangelio en Celtal, son las tres lenguas más habladas. Pero después habrá algunos signos, por ejemplo, de los tojolabales y de los soques, alguna familia se presentará ante el Papa para llevar alguna de las ofrendas. Y después hay un momento de oración tradicional en que cada quien le habla a Dios en su propio idioma. Los cantos serán fundamentalmente en Sotzil, en Celtal y en Mije de Oaxaca. ¿La silla en donde va a ser sentado? Es una silla común y corriente, no quisimos hacer ninguna en especial, sino que escogimos de las varias, que hay una que coincide con las características que nos han pedido, y se va a ser una común y corriente. ¿Y ese definido el menú que se va a tener en la comida? Sí, es muy sencillo. ¡Gracias!